Arranca el Rey, 25 minutos, los rompe tarima. ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Llego a Tulila! ¡Saludos República Dominicana! Cuca en tu siste nadar, cuca en tu siste nadar Será porque lleva tu familia atrás Será porque lleva tu familia atrás Cuca en tu baila perenque Cuca en tu baila perenque Y cuando lo baila, lo baila decente Y cuando lo baila, lo baila decente Cuca en tu siste nadar Cuca en tu siste nadar Será porque lleva tu familia adelante Será porque lleva tu familia adelante Señor Dic Dic Kukakukuna, Kukita, así se llama la muchachita. Kukaku Kukukuna, Kukita, así se llama la muchachita. Se fue con bebeto, con franquesada, pero esa tifa no quería ninguno. Cuca, cuquita, así se llama la muchachita. Cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita. En esta situación hay que darle mente porque esa cuca te crees ser gente. Cuca, cuquita, así se llama la muchachita. Cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita. Señor Pim, 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 Pim. Señor Pim, Señor Pim, Señor Pim, Señor Pim. Nos rompe esta arriba con Tulile. ¡Ay, me muele! ¡Ay, me muele! ¡Vamos allá! ¡Síganos papalos y paparitos! ¡Se encendió la vaina! ¡En vivo Tulile! ¡Ay, me muele! ¡Vamos allá! ¡Vencio el puerto! 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 ¡Cuca, cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita. ¡Cuca, cuca, 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 cuquita, así se llama la muchachita! ¡Vámonos pa' el cibao! ¡Ay, me muele! ¡Ay, me muele! ¡Josefra! ¡Vaúl! ¡Cogiendo fuego, 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 fuego! ¡Rompe con dos, Josefra! ¡Rompe! ¡Rompe la tarina! ¡Eeeeh! ¡Chuta el alto, eh! ¡Apoda el tapadito! ¡Berdugoncito! ¡Vencio la coca! ¡Rompe la coca, verdugoncito! ¡Ay, sí! Sigue, tú, Lilia. Con la marca, con la marca, con la marca. Va, 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 va. Y dice, un, dos, tres, dos. Llorando, quieren llorando, quieren llorando. ¿Por qué estoy asustado? No llores, no llores, no llores. ¿Por qué estoy asustado, mamá? ¿A asustado por qué? ¿De lo bien que estoy? ¿A asustado por qué? ¿De lo bien que estoy? Tú, Lilia. Dime, tú, Lilia. Dime. Mi gente me quiere, mi gente me sigue. Tú, Lilia. Dime. Tú, Lilia. ¿Qué pasa? Mi gente me quiere, mi gente me sigue. Llorando, llorando, llorando. ¿Por qué estoy asustado? No llores, no llores. ¿Por qué estoy asustado, mamá? Se incendió la vaina. Los rompe tarima con Tú, Lilia. En vivo. 19 minutos, 50 segundos. Le faltan a Tulile, Daniel. ¡Ay, me morre! ¡Ay, me morre! Dale, Tulile. Salúdame a Jimmy, a Jimmy, Jimmy. Mi hermano Jimmy, de los famosos. Viene Corillo, viene Corillo. ¿Y qué es lo que le falta a Tulile en el tato? Los cabellos. ¿Qué? Los cabellos. ¿Y qué dicen las mujeres que les guste a Tulile? ¿Qué soy bello? ¿Qué? ¿Qué soy bello? ¿Y qué es lo que le falta a Tulile en el tato? ¿Qué dicen los cabellos, bebé? ¿Qué dicen los cabellos? ¿Y qué dicen las mujeres que les guste a Tulile? ¿Qué dicen los rompes que siguen más fútbol? ¿Qué? ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Y qué le falta a Tulile en el casco? Los cabellos, bebé, los cabellos ¿Y qué dicen las mujeres que les gusta Tulile? Que soy bello, que soy bello ¿Y qué le falta a Tulile en el casco? ¿Y qué dicen las mujeres que les gusta Tulile? Que sigan el aroma que tiene el mambo El regreso de Tulile en vivo Señor Tim, dame acá el chico, aquí abajo Oye, otra vaina La gente me critica porque me puse Brasile La gente me critica porque me puse Brasile Pero yo no le paro eso, bebé, tú a mí me quieres Pero yo no le paro esa vaina ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! Los rompe tarima en vivo Dieciséis minutos, cincuenta segundos Tulile, mami José Fran, paul ¡Rápalo, paul, paul! ¡Rápalo, paul, paul! ¡Rápalo, paul! ¡Rápalo, paul! ¡Rápalo, paul! ¡Rápalo, paul! ¡Rápalo, paul! ¡Ahora tengo una piscina hasta el tope de dinero! ¡Ahora tengo una piscina hasta el tope de dinero! ¡Tulile, dame algo! ¡Más tarde, ahora no puedo! ¡Tulile, algo, bebé! ¡Titín, te top! ¡Que Tulile, te top! ¡Titín, te top! Que Tulile está peor Que Tulile está peor Que Tulile está peor Síguelo, síguelo, síguelo En vivo Tulile Síguelo, síguelo, síguelo Un fuerte Tulile Un fuerte Tulile ¡Eh! 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 Oye, otra vaina Si tú quieres ver lo que es un mangú Si tú quieres ver lo que es un mangú Agarrote el plátano y májalo tú Agarrote el plátano y májalo tú Es muy bueno, ve Cuando está pelado Es muy bueno, ve Cuando está pelado Lo que no es muy fácil Agarrote el plátano y májalo Lo que no es muy fácil Agarrote el plátano y májalo ¡Claro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! La mano Mocla pero ajustada Una culebra, una culebra Una culebra pa' de una culebra Una culebra, una culebra Una culebra, una culebra Pa' de una culebra Aquí la mami que estamos en la selva Y por donde quiera aparece una fiera Es una cobra Es muy grandota pero como es una cosa Es muy grandota Una culebra, una culebra Una culebra, pa' de una culebra Una culebra Una culebra, una culebra Una culebra pa' de una culebra ¿Por qué mamita? Que yo le tengo miedo a la culebrita Que yo le tengo miedo a la culebrita Que yo le tengo miedo a la culebrita ¿Por qué mamita? Que yo le tengo miedo a la culebrita Que yo le tengo miedo a la culebrita Una culebra, una culebra, una culebra, papi una culebra Una culebra, una culebra, una culebra, pomima culebra Ahí, asustada Ay, pues la del pico Pero que grande Una culebra, una culebra 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 No podemos hacerlo entero Porque el tiempo nos va a dar Vamos a hacer el tema que le gusta a Bebeto Vamos a ver Susana A nombre de Erickson Cigar en New York Susana, la novia fea Susana y la novia mía Ella está bailando Con su amiga Ella está bailando Con su amiga No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Susana Y la novia mía Y Susana Y la novia mía Ella está bailando Con su amiga Ella está bailando Con su amiguita, amiguita Oh, oh, oh ¡Eh! 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 Los que están bailando ¡Eh! Los que están matando ¡Eh! ¡Eh! Hace rato No hay competencia ¡Eh! polinesios No hay competencia Allí descendo comparisons Con sus compañeros Me pregunto Ellos Y Susana y la novia mía, y Susana y la novia mía, ella está bailando con su amiga, ella está bailando con su amiguita, amiguita. Y Susana y la novia mía, y Susana y la novia mía, ella está bailando con su amiguita, amiguita. Y Susana y la novia mía, ella está bailando con su amiguita, amiguita. Y Susana y la novia mía, ella está bailando con su amiguita, amiguita. ¡Vamos! 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 Señor Tim Eugenio Miese Tío mío Los nuevecitos de Tulile En el regreso triunfal del rey A su tierra Sigue Tulile Un minuto cuarenta y cinco segundos Le queda el rey Con cariño por mi manito Tony Previa Eso fue Tony Previa que lo escribió En el cielo Tony Piedra Mi amigo Tony Ose Tu versión Ose Bebe pa que me comprenda Ah mira Bebeto Bebe pa que me comprenda Reymundo Bebe pa que me comprenda Bebe pa que me comprenda Bebe pa que me comprenda Jimmy Bebe pa que me comprenda La mente Bebe pa que me comprenda Armando Rompió Tulile Bebe pa que me comprenda 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 Dany Castro Bebe pa que me comprenda Miguel Santana Bebe pa que me comprenda Zibao Bebe pa que me comprenda Champion Bebe pa que me comprenda Marino Bebe pa que me comprenda Rompió el cronómetro Tulile, 0.00 ¡Ese está bueno, Papolo! ¡Nos fuimos Tulile! ¡Verdumoncito! ¡Ralmundo! ¡Muy bien, papolo! ¡En mi cáncer, en mi cáncer! ¡En mi cáncer! ¡Dulile rompió el cronómetro! ¡I'm my mother! En breve conversamos con Tulile Sigue el contenido, Edward ¡Pónchalo, Daniel! ¡Barbarazo! ¡En mi cáncer, en mi cáncer, en mi cáncer! ¡En mi cáncer, en mi cáncer, en mi cáncer! ¡Oye, el mambo de Papolo! Me voy para el Jaragua Vescao Daniel